de las dos de la tarde. Es un placer ya estar saludando a María y Gerardo, que tienen mucho, mucho material, si quieren, para compartir durante la tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, Alfredo? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien, lo dejamos con un menú amplísimo, ¿eh? Tienen para elegir. Nosotros también tenemos para aportar. Bueno, a ver. Y tenemos en estudio al nuevo intendente de Montevideo. ¿Qué te parece? ¿Dicando? ¿Qué te parece? En vivo, ¿eh? Bueno. Esta noche seguro que ya nos ganamos un lugar en subratado. Yo le dije, bueno, intendente, me dice, todavía no, el miércoles. El miércoles, es verdad. Formalmente es el miércoles. Hay que ver que no se escape este, ya se escaparon dos antes, ¿no? Es verdad. Le explico que de acá no se escapa nadie. No, no. El que trajemos nosotros es el verdadero, el legítimo. Y lo del miércoles, Dante, es casi un trámite administrativo. Sí, es el gancho y nada más. Si lo pone la tarde en casa, dalo por hecho. Bueno, perfecto. Bueno, seguramente tienen muchas repercusiones y mucho para comentar en materia política. Un día muy movido, ¿eh? En materia tanto del Ejecutivo como en el político electoral. Sí. Bueno, tenemos nuevas autoridades en el Ejército y ya han sido noticias. Ya han sido noticias porque se podría decir que no arrancó bien, ¿no? El comandante en jefe del Ejército con esta afirmación que, bueno, él no puede repudiar hechos del pasado porque no sabe si están confirmados o no. De alguna manera ya es una frase que estaba empezando a circular por las redes. Seguramente no estuvo bien en esos primeros comentarios públicos, ese contacto que tuvo con los medios de comunicación el nuevo comandante en jefe del Ejército. Es interesante que se maneje eso públicamente cuando también paralelamente con apoyo de la Universidad de la República se ha creado un soporte por el cual se puede ingresar, denominado Luisa, digo, como la señora Luisa Cuesta, justamente, a los archivos que se han ido generando durante este tiempo. Y alguien nos comentaba más temprano, el archivo Berruti es especialmente explícito al respecto. Además, deberíamos descartar que el nuevo comandante no esperaba la pregunta, era obvio que se le iban a hacer. Por lo tanto, lo que respondió es lo que quiso responder. Claro, porque además inmediatamente termina el contacto con los medios de comunicación. En ese momento dijo que es la última pregunta y no respondió más. Cuando se le quiso repreguntar, porque claramente estaba diciendo algo bastante fuerte, no quiso tener más contacto con la prensa. Sí, sí, sí. No es que se sintió en una celada, ni vino una pregunta que no era esperada. Era una pregunta cantada, por decirlo así. Exacto, más con todo lo que se ha venido, con la asunción, además, del nuevo ministro de Defensa en horas de la mañana. Había muchas preguntas a propósito, justamente, del Tribunal de Honor. ¿Qué opina él sobre los tribunales de honor? Bueno, en fin, varios asuntos que quedaron allí en el tintero. Bien. Alfredo, muchas gracias. Por favor. No es que estemos sacando la camiseta, pero seguramente ustedes habrán estado invitados esta tardecita a una conferencia de prensa en torno a, bueno, un aporte importante al candidato Sartori que se hace desde otro sector del Partido Nacional. Es verdad, 19 y 30, en la vieja casona allí de Juan Carlos Gómez, en el honorable director del Partido Nacional, se va a estar dando, bueno, la bajada de la precandidatura de Verónica Alonso, quien, bueno, va a manifestar su apoyo a Juan Sartori. Y también, María, en horas de la tarde de hoy, en la calle POU presenta a todo su equipo en Quibón, es decir que los blancos se están moviendo. ¿Y el programa? El programa, exactamente. El programa con todo su equipo. A decir que por dos puntas hay novedades del Partido Nacional hoy. De la calle todavía no te puedo dar la fecha, pero de Verónica Alonso acá, en la tarde en casa, pasado mañana. Pasado mañana, perfecto. Anoto. Gracias. Dale, Alfredo. Gracias, Alfredo. Yo me diría que como si nosotros hiciéramos la producción, ¿no? No, bueno. Como si... Pero bueno, no, era un poco en broma y mucho en serio también. Cuando ya los compañeros tienen comprometidos los invitados, nos gusta adelantarlo públicamente para que ustedes también vayan tomando recaudo. En instantes, entonces, con Cristian Dicandia, Intendente de Montevideo, desde una manera formal y tangible, a partir del próximo miércoles, ya en instantes, en la tarde en casa. ¿Tenés problemas con tu cortina de enrollar? ¿Tiene problemas usted con su cortina de enrollar? Bueno... Tengo dos compañeros que tienen una receta para la cortina de enrollar. Exactamente. Haga como Cairo y Petru. Modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón, tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina. O instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy Bueno amigos, ahora sí en nuestra mesa central agradeciéndole la presencia. Este miércoles asumirá como intendente en el marco de una ceremonia formal. ¿Será en el salón? En la sala Ernesto de los Campos. Un hombre que ocupó su sillón. Sí, sí. Este fue suplente, fue director de gestión humana también. Un compañero que ha dejado muchos recuerdos en la intendencia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué me dices, Otelo? Y yo dije, te ofrecen el cuarto lugar si estaba tranquilo. No voy a salir. Poneme en la lista donde sea que total. No importa, cuarto lugar, no importa. Tercero, era el tercero. Tercero, tercero. Pero el razonamiento era similar igual. Igual lo iba a salir y terminaste de... Vas a terminar de intendente de Montevideo. Las vueltas. A veces la vida es bastante más creativa de lo que uno imagina, ¿no? Más allá de... Y vengativa. También puede serlo, puede serlo. Yo quiero pensar que... Tratar de que ese término no me roce mucho a mí. Trato de no ser rencoroso ni vengativo. Pero la vida tiene sus vueltas. Es real que en el proceso de estos tres años, yo en principio no había imaginado esta situación. Pero también es real que en los últimos dos o tres meses, desde noviembre, diciembre del año pasado, bueno, de acuerdo a las diferentes opciones personales y cómo se estaban dando los procesos políticos, ya tuve que empezar cómo hacerme la cabeza que esta situación podía darse. Y bueno, después de muchas conversaciones con la familia, con los amigos, con mi hijo incluso... Me imagino la foto que dejó en la puerta de su heladera, ¿no? Sí, me está reclamando. Para que su hijo lo perdonó. Me está reclamando, pobre Salo. Me está reclamando, pobre Salo. Me está reclamando, me está reclamando. Lo veo en televisión. Ah, o en televisión, dígale. Me está reclamando. Me ves eso un rayado. Ya me manda audios y me dice, bueno, no tenés por qué contestarme ahora. Claro. Ya lo está perdonando. Pero viste que a veces cuando llega un nuevo jerarca, llega él y su partido, o llega él, bueno, está ahora también el tema de género, representa... En tu caso, además, representás una generación mucho más joven de lo que solíamos ver en ese tipo de cargos, por lo menos en Montevideo. Incluso he planteado que de las muchas mochilas que me puedo colgar, la mochila generacional es de las más pesadas en el sentido que tengo claro que para el sistema político uruguayo, para la sociedad en general, ¿no? Sí, sí. Hoy le decía, un poco en broma, a un amigo, le digo, en mis tiempos libres, que van a ser muy pocos, yo no tengo nietos para ir a cuidar. O sea, yo vivo solo, nada, iré con algún amigo a comer o lo que fuera, pero también yo me tengo que hacer cargo de la intendencia, pero la sociedad también se tiene que hacer cargo que el intendente tiene 37 años. Claro. Y que el día a día ese va a ser diferente, evidentemente. Está bueno. Además, perteneces a un grupo pequeño dentro del frente, electoralmente. Sí, pequeño. Eso puede generar, digamos, no tener al respaldo de un gran partido como han tenido los intendentes anteriores. Es algo que puede... Tiene sus pros y tiene sus contras. También a nadie le genera mucha envidia, mucha molestia. Decir, bueno, por lo menos no es fulano. Igualidad del interior. Eso realmente... No, pero al revés también puede decir. Pero este que es de... Hay gente que ni sabe de qué grupo es usted. Un grupo que tiene un nombre poco político, si se quiere. Era la idea. Es la idea sostener también ese nombre, que el concepto este que siempre trabajamos de que la política... A veces la sociedad en las discusiones y en los asados parece que es algo de una clase política y que en realidad reivindicamos que la política es el día a día de cada uno y que está en todos lados. Y cuando buscamos un nombre, le buscamos justamente un nombre que, bueno, que tuviese, es verdad, también género femenino, que no tuviera nada que ver con frente, con partido, con espacio, que... Con valores, con anatemas. Y la verdad que estamos contentos y cuando hacemos el cuento y el relato de por qué magnolia, la gente dice, che, pero estaba interesante eso de que los dinosaurios empezaban a desaparecer y resurgían las magnolias. Surgían, en realidad, las magnolias. Bueno, entonces ahora, Intendente de Montejo, ¿conocés la Intendencia profundamente por el cargo en el que aún estás? Hay allí algunos temas recurrentes. Dos, por lo menos, que vienen a Collarado, que es la basura y ADEOM. O ADEOM y la basura, este... Hay, bueno, ya decisiones de la propia ADEOM. ¿Cómo te parece que va a ser ese relacionamiento? Que, bueno, tampoco era bueno con Daniel Martínez ni con los anteriores, pero con Daniel Martínez particularmente había algo, reproches de ADEOM, de que no eran tenidos en cuenta, no se los escuchaba, que no se los recibía. ¿Cómo pensás tú encarar esa relación? Realmente sí son los temas recurrentes, por lo menos los temas que están en la agenda pública normalmente, con cotidianidad, más allá de que tengamos la ciudad en obras o lo que fuera, son los dos temas que están. Nosotros, desde el inicio de la administración, desde el 2015, hemos intentado tener el mejor de los diálogos con ADEOM. Y yo quiero acá destacar, porque muchas veces se habla de ADEOM y pensando en las acciones que muchas veces toma el Ejecutivo de ADEOM y nos olvidamos que más del 90% o el 99% de los funcionarios tienen un compromiso enorme con la tarea y que son los que construyen Montevideo y la ciudad todos los días. Y otra cosa a veces es las posturas o las definiciones que ha tomado el Ejecutivo de ADEOM que muchas veces intentan un diálogo, pero no de la forma que nosotros entendemos mejor y que han dejado a la ciudadanía muchas veces en el medio de estas situaciones. En este caso, la línea va a ser de continuidad. Primero, porque el equipo continúa, sigue Eduardo Brenta, sigue el asesor Lalo Fernández que nos ha dado una mano muy grande en todas estas negociaciones, sigue Rosana Paredes y en este caso, las conversaciones y las negociaciones van a seguir de la mano del mismo equipo y también en la línea de que nosotros somos los elegidos por la ciudadanía para gobernar y que no hay una cogestión. Lo que sí, obviamente, muchas veces sucede cuando hay un nuevo Ejecutivo de ADEOM, como va a haber dentro de pocas semanas y al haber quizás un nuevo intendente, pueda darse un marco de intentar relanzar un diálogo desde otro lugar. Ahora, las líneas estratégicas no se modifican. Y eso no, cuando uno los entrevista, o bueno, la entrevista en el caso de que hasta ahora era la Secretaría General, no reclaman con gestión. Lo que dicen, no tenemos ideas, pero no somos escuchados, no se nos tienen cuenta. Sí, bueno, le hemos dicho cada uno que nos ha tocado plantear esta situación en los medios. En realidad, esa situación no es así. Los compañeros de gestión humana están prácticamente todos los días en diálogo con ADEOM. En muchos casos, ADEOM ha planteado que tiene ideas o proyectos sobre determinados asuntos, se le han pedido esos proyectos, esos proyectos muchas veces no aparecen o no eran tales o eran una lista de reivindicaciones. A ver, muchas veces lo que plantean los trabajadores tiene razón, ¿no? Hay que dividir también. Cuando hace tres o cuatro años ADEOM planteaba faltan camiones, en los hechos la Intendencia compró 20 camiones, o sea que, o decía faltan peones o faltan ingenieros, ingresaron peones, ingresaron ingenieros. La política de mantenimiento había que modificarla y era una realidad, de hecho se modificó. Hay muchos planteos que hacen los trabajadores que tienen un puntal de certezas. En todos esos nosotros trabajamos, lo que pasa es que hay otros que entendemos que no tienen una base real. Por ejemplo, cuando se habla, por decir uno concreto, ahora vamos a tener, seguramente sea una de las primeras firmas, de las primeras rúbricas que tenga que hacer, que es la licitación por los picos de limpieza, en realidad nosotros no podemos asumir lo que plantea ADEOM como una salida de responsabilidad política y administrativa con la ciudadanía cuando se quiere dimensionar el servicio de limpieza de acuerdo a los momentos de picos de basura. Nadie, un restaurante de La Paloma no tiene los mismos empleados en enero que el resto del año. Claro. Por poner un ejemplo concreto, uno dimensiona el servicio de acuerdo a las tareas cotidianas y rutinarias y tiene estrategias, en todo caso, para los momentos de picos. Quiero decirles que tengo un par de saludos, pero en el marco de su presentación y a modo de adelanto, diríamos que en el día de hoy hay que cumplir algunas formalidades. Su asunción será el próximo miércoles, pero hoy se vota la aceptación de las renuncias de los nombres que podían haber sido también en su lugar. Exacto. Lo interesante de ustedes, volviendo al principio de nuestro encuentro, es que usted no iba tercero en una lista. Usted iba, sí, tercero en una lista de suplentes, pero tuvo un cargo de responsabilidad institucional desde el principio. Sí, sí, claro. O sea, esto de alguna manera ya lo puso en la fila de trabajo de entrada. Las cartas credenciales suyas ya están a la vista. Ya habrá quien sepa entonces a qué atenerse o por lo menos tendrá un rumbo, ¿no? Sí, a ver, la secretaría permite, al igual que la secretaría general, tener una perspectiva de la intendencia transversal de todas las áreas y de todas las divisiones porque si bien no tiene concretamente un área específica de trabajo más allá del contralor de Montevideo, que por eso hemos compartido mesa muchas veces acá, muchas veces, sin contar tránsito para que quede claro, pero el resto del contralor depende de la prosecretaría, pero también ha sido como una polea de transmisión de procesos nuevos que el intendente ha querido llevar a cabo por fuera de los departamentos por determinadas razones, presupuestales, por voluntad política o porque también los departamentos tienen una agenda del día a día que a veces les cuesta iniciar otros procesos, digo, como los festivales de la convivencia, por decir uno, o como puede haber sido el proceso de reconversión laboral de los clasificadores o como el trabajo con desarrollo ambiental y los contenedores, digo, en realidad hemos tenido proyectos que han tocado diferentes áreas de la intendencia constantemente y en ese sentido obviamente te da una transversalidad potente, no es lo mismo igual, ayer me pasé el domingo leyendo y leyendo información de transporte, del boleto, de la paramétrica, de movilidad, de las obras y me queda de aquí a 20 días reuniones de trabajo con todos los departamentos y divisiones porque lógico que no es lo mismo tener la información para comentarla acá con ustedes que estar arriba de la decisión de todos los días. Estoy repasando el señor que descubrió las magnolias que justamente se llamaba Magnol y como estábamos en aquellos viejos tiempos de lo que yo descubro tiene mi nombre se las ingenió para hacerlo y comparto con usted un saludo que le llega desde Salto Oriental y dice abrazos magnolianos de Salto te apoyamos y te queremos no lo tienen de intendente ¿no? No, no me tienen de intendente pero bueno capaz que consiguen algún candidato ahí para apoyar recordemos que usted se apoya en que hay una nueva camada de políticos que también eso está dentro del Frente Amplio que esa nueva camada no es solamente de personas sino de maneras de hacer política y que entonces apoyaron en esas flores que cuenta la ciencia y no la leyenda que sobrevivieron inclusive al tiempo en el que los dinosaurios debieron morir Sí, el que nos hizo ese relato fue el querido Iván Solarich un actor reconocido actor de teatro que nos comentó que lo más interesante que yo veía de la magnolia es que en realidad comenzaban a nacer cuando los dinosaurios comenzaban a extinguirse y simbólicamente además en el 2008 si somos medianamente jóvenes para la política ahora ni le digo en el 2008 era perfecto cerraba el cuadro perfecto Volvemos en instantes está con nosotros Cristian Di Candia intendente de Montevideo a partir del próximo miércoles Beatriz le pide que aclare un poquito a ver qué quiso decir con que la población nos tenemos que acostumbrar a su juventud lo hace luego de esta breve pausa ¡Gracias! ¡Gracias!